Esta tarde, nosotros ya casi noche, no vemos, no estamos afuera, ¿verdad? Pero vemos que ya es de noche. Y estamos muy agradecidos con Dios por la vida que Él nos da y el privilegio de haber estudiado en este centro, ya que nos beneficia y nos ayuda en lo que nosotros trabajamos. Bueno, aquí hay muchos maestros, habemos amas de casa y nos beneficia también. Y para mí ha sido de mucha ayuda el aprender computación. Yo era una de las que antes no estaba interesada en aprender. Bueno, me dedicaba nada más a mi casa, a mis hijos, pero también es importante que nos animemos unas a las otras y que no haya egoísmo entre nosotros como pachineros. Porque cuando hay egoísmo, no nos relacionamos con las otras personas y no nos comunicamos y no hablamos de estos recursos que tenemos aquí en Pachineros. Así que es muy importante. Para mí fue muy interesante aprender a trabajar en computadores. Para mí es algo nuevo, para algunos quizás no, pero para mí sí. Y es que ha sido de ayuda y gracias a la municipalidad por otorgarnos la oportunidad de darnos estas capacitaciones que nos benefician a nosotros y también podemos ayudar a otros y exhortamos a los que todavía no están involucrados o no estudian en este centro, que lo hagan, que es muy importante y nos ayuda y podemos ver tantas cosas en este, por este medio. Podemos aprender. También se puede dar el uso también, pero lo que debemos de hacer nosotros es darle buen uso a estos medios de comunicación. Así que muchas gracias y gracias a la persona también que está aquí, que nos informó también. Bien, vamos, eso es lo que necesitamos, vamos a aprender. Alguien, mi esposo estudió también aquí, pero nunca me interesé. Pero alguien me dijo, vamos a estudiar, ahí se puede. Pues vamos pues, nos animamos. Y aquí vemos tres, cuatro compañeras que nos animamos unas a las otras y ahora hemos aprendido y nos seguimos metiendo a otros cursos y porque queremos seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a la municipalidad, al alcalde, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias.